Muy buenas noches, el doctor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, termina prácticamente esta noche su gestión como jefe del Ministerio Público y termina con broche de oro, hay que decirlo y hay que publicarlo. Acaba de tomar una decisión trascendental contra la multinacional Odebrecht que estafó al país. Señor Procurador, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿En qué consiste, Procurador, la sanción que usted acaba de tomar? Sí, Yamid, ustedes lo saben, yo no he utilizado los medios de comunicación para anunciar sanciones disciplinarias, ni mucho menos para explicarlas a la opinión pública porque son decisiones de carácter jurídico que toman los procuradores delegados, particularmente en este caso la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Administrativa. Pero lo que sí le quiero decir es que se trataba de conductas de falsedad en documentos, de actas que fueron falsificadas dentro de unos procesos que llevaban de por sí una contratación cuyos recursos están de alguna manera en la oscuridad o en la penumbra de la corrupción. Yo lo describiría de esa manera sin referirme específicamente a ese fallo porque ese es un fallo de primera instancia que tiene otro recurso, pero que marca de nuevo una pauta fundamental y es que los privados de esa multinacional de la corrupción no se fueron de la impunidad en Colombia, independientemente de donde estén. Porque, Yamid, yo lo repetí muchas veces, buena parte de las frustraciones con las que quedamos muchos funcionarios de los organismos de control es el fracaso de la cooperación judicial en esta materia. Nosotros lo intentamos con Brasil, se intentó en el marco de los acuerdos con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y hay muchas verdades que esos señores le deben a Colombia que lamentablemente pues han hecho el daño que sabemos en términos de lo que se pensaba que daba en el marco de la impunidad. Yo creo que a los corruptos les duele mucho más que les toquen el bolsillo, Yamid. Pero tengo entendido, señor Bocador, que los dos dirigentes que tuvo deberes aquí en Colombia a ver asileros fueron el señor Ferracuti y el señor Martinelli, ¿no es cierto? Así es, Yamid. Sí, señor. Ellos fueron sujetos de esa investigación disciplinaria. ¿Y ellos son los sancionados? En un fallo de primera instancia expedido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Administrativa. ¿Expedido esta noche? Así es, con fecha de hoy. ¿Y cuántos los sancionaron, señor Procurador? Yamid, los detalles yo no quisiera darlos. Como sabemos, aquí hay recursos jurídicos y yo no soy el llamado a anunciar los detalles de ese fallo, independientemente de la generalidad que supone el poder afirmar que aquí no va a haber impunidad disciplinaria en estos casos. Ahora, Pergolador, al margen de esta decisión contra Odebrecht, el resumen final global de su gestión, ¿cómo podría usted presentarlo? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué le faltó? ¿Qué fue lo malo? Pues hubo un parte de misión cumplida, Yamid. Yo creo que yo llevo 30 años defendiendo los derechos de los colombianos. Hace 30 años éramos un grupo de estudiantes que promovió la séptima papeleta y la nueva constitución. Y esa nueva constitución, por esas cosas de la vida, ha sido mi derrotero fundamental como Procurador General de la Nación. Le hemos cumplido a la garantía de los derechos de los colombianos, sobre todo de los colombianos menos favorecidos, más vulnerables. Hemos abierto la Procuraduría a esa Colombia diversa que quedó consagrada en la Constitución hace 30 años. Hemos derribado las murallas que había entre la Procuraduría y la ciudadanía. Y yo creo que hemos creado confianza, Yamid. Y se nota en todas nuestras actuaciones de carácter territorial. Tenemos más de 7 mil decisiones tomadas en primera instancia y segunda. Una cantidad de suspensiones que se acercan a las 1.200 en el caso de funcionarios de elección popular. Más de 743 decisiones de medidas cautelares. En fin, una cantidad de procesos sancionatorios que rebasan con creces los promedios de la Procuraduría en los últimos años. Ahora miren, Procuradur, ¿por qué la corrupción afecta tanto a las regiones? Dicho de otra manera, ¿por qué terminan siendo corruptos gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos en todas las regiones? ¿Cuál es la causa? Yamid, primero porque se popularizó una cultura de corrupción del dinero fácil producto del narcotráfico. Nosotros en una de las afirmaciones que acuñamos al comienzo, dijimos el humo de la guerra, por ejemplo, y el humo del narcotráfico no nos dejó ver la corrupción durante mucho tiempo. Cuando medio se aclaró el panorama, salió a la superficie, pues un escenario que era un escenario lamentable y era un escenario de falta de ética pública. Yo creo que uno de los grandes déficits de Colombia no es el déficit fiscal, sino es el déficit de ética pública. Esto, señor Procurador, con respecto a las regiones y con respecto al gobierno central, ¿también se descubrieron actos de corrupción? Por supuesto que ha habido muchas investigaciones y las hay a nivel de los poderes públicos a nivel nacional. Está el involucramiento, por ejemplo, de altos funcionarios del Estado en el escándalo de Odebrecht. De tantas cosas que se dieron de dirigentes que son nacionales, por ejemplo, de la forma como la Procuraduría combatió los carteles de la salud de Córdoba, pero que tenían connotaciones nacionales. La corrupción en la salud, por ejemplo, que por primera vez hay una cantidad de cosas, Yamir, que hizo por primera vez la Procuraduría, porque antes se creía que los funcionarios privados que manejaban recursos públicos no eran susceptibles de control o de sanciones por la Procuraduría. Nosotros cambiamos esa doctrina y por eso tantas acciones en el sistema de salud y por eso tantas alertas hemos levantado en relación ahora en plena pandemia con los derechos de los médicos y del personal de la salud, con el saneamiento de las finanzas de la salud. Pues, doctorado, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y mire, quisiera invitarlo al programa de mañana para que nos hable sobre varias cosas que quedan pendientes. ¿Por qué fueron tan malas las relaciones últimamente con el presidente de la República? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Se va a lanzar a la política? Todas esas preguntas para mañana, por favor. ¿Tiene usted la gentileza de aceptar para mañana? Claro que sí, Yamir, con mucho gusto. Pues, muchas gracias, por favor. Y entonces a ustedes, televidentes, los invitamos para que continúen con este, participando en este diálogo con el procurador saliente, el doctor Fernando Carrillo. Gracias por la sintonía, los esperamos mañana. Y continúen aquí hoy en Noticentro 1, CM.